Hola amigos bienvenidos a mi canal. Yasmín Pinedo impresionó con baile de la película Aladdin. La ex conductora de televisión, Yasmín Pinedo, se lució en la pista de baile de reinas del show con la canción de la película Aladdin. La popular chinita recibió buenos comentarios en la semifinal del certamen. ¿Cómo se puso esa cosa y la pia no se riva? ¿Cómo se puso esa canción? ¿Cómo se puso esa canción? Hola, soy Diego. Claro, claro, claro. Oiga, y tu va a hecho... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!